Hoy, quiero hablar de algo bien importante. Algunos de ustedes me preguntan, en los videos que yo publico, ¿Cómo hacer para que mi perro me obedezca? ¿Cómo hacer para que mi perro venga cuando yo le hablo? Primera recomendación. Nunca regañes a tu perro con el nombre. Porque haces que el nombre se vuelva algo desagradable para el perro. ¿Qué tienes que hacer? Utilizar otra palabra para corregir, para llamar la atención, para decir un no. Y el nombre utilizarlo para cosas agradables, como por ejemplo, cuando le vas a dar de comer, utilizar el nombre. Cuando vas a jugar con él, utilizar el nombre. Cuando lo acaricias, utiliza el nombre. Y con esto vas haciendo que el nombre se vuelva bien importante y bien agradable para tu perro. Ahora, ¿Qué puedes hacer como una especie de entrenamiento? Bueno, agarra algo atractivo para el perro en cuanto a comida, se refiere. No a todos los perros les gusta el pollo. No a todos los perros les gustan los premios. Pero sí tienes que encontrar qué es lo que le gusta a tu perro, no al mío, no al del vecino. A tu perro, qué es lo que le gusta, qué es lo que más le llama la atención. Y ese producto que vas a utilizar, solo lo vas a utilizar cuando le digas su nombre. Tú le dices el nombre y le das a oler ese producto y se lo ofreces. Y entonces el perro va a empezar a asociar que esa palabra que tú estás diciendo es algo agradable. Y esa palabra agradable tiene que ser el nombre de tu perro. Continúa así cada vez que quieras hablarle, como repito, como si fuera un entrenamiento, le hablas, le dices su nombre y le ofreces ese producto. ¿Qué pasa? Muchos quieren ponerse a entrenar una hora, dos horas, media hora. Ahora no tienes que hacerlo en unos segundos, diez segundos, tres segundos en lo que le hablas y le das y se acabó. Y no lo vuelves a repetir hasta en otro momento del día. ¿Por qué? Porque si tú cansas al perro con la misma repetición, la misma repetición, no le haces atractivo el premio. Lo cansas, lo chocas. Entonces tienes que buscar que coma una vez, dos, tres, cuando mucho y se acabó. ¿Sale? Seguimos pendientes para más cápsulas. ¡Kika! ¡Kika!